Hasta luego, buenas noches. Y a ustedes también le damos la más cordial bienvenida, es viernes y aquí lo celebramos porque sabemos que ya como que el ambiente, además en diciembre, ¿verdad? Ah, sí. Un viernes, a muchos les pagaron el aguinaldo también, entonces imagínense la contentera, ¿verdad? A cuidarlo mucho, ¿verdad? Porque mire que hay que rendirlo bastante, pero bueno, lo importante es que aquí queremos seguirlo entusiasmando aún más, además de que es viernes que pagaron el aguinaldo con historias muy positivas. Vean, yo hice así como, ay, no porque no me alegre que les hayan pagado el aguinaldo, sino porque las calles de Costa Rica reflejan que hoy pagaron el aguinaldo. Totalmente. Así que bueno, andar con mucha paciencia, con mucha precaución y a terminar el día con historias lindas y positivas, historias que hemos preparado desde el corazón para el corazón de todos ustedes. Así que aquí están nuestros titulares. Hoy en Informe 11, viaje con nosotros hasta Orozi en busca del pintor de las piedras. Además, Don Orlando tiene un lorito al que todos admiran y persiguen en el pueblo, un invento creativo. También viven en Poas y Cartago y al llegar la Navidad, la solidaridad las une aún sin conocerse. Y dicen que en Heredia vive el mismísimo Chavo del Ocho. Esto y más hoy en Informe 11. Y esto es solo una probadita de todo lo que les tenemos en esta noche. Y vamos a conocer a un artista, que vean, él va caminando por la calle. Y piedra que ve, piedra que agarra para plasmar su arte. O sea que, ahora que lo decís, pensé en la canción, una piedra en el camino. Ay, sí, es cierto. Verdad, verdad. Solo que en el caso de este personaje que se llama Esteban, su destino era pintar y pintar. Porque de verdad, él agarra una piedra y lo que ve es un lienzo para poder plasmar ahí su arte. Esto en Orozi de Cartago. Desde el Valle de Orozi hasta la comunidad de Río Macho, todas las piedras que uno se va encontrando en el camino tienen arte. Y ese arte es hecho por las manos de Steven, un verdadero artista que se dedica a pintar las piedras. Steven tiene 28 años, no posee estudios en pintura, de hecho solo sacó el sexto grado de la escuela. Pero sí tiene el talento y de sobra. Y lo usa para darle vida a las piedras. Steven usa una parte del dinero que se gana para embellecer el distrito de Orozi. La mayoría de sus obras son de naturaleza. Esto ha iniciado desde hace algunos años que las personas me han contratado, algunas personas me han contratado para realizar esos trabajos, otros los he hecho yo para embellecer aquí, el entorno. Sus pinturas lucen como un efecto tridimensional en las piedras. Mientras unos usan lienzos, la madera o la piel para plasmar su arte, Steven prefiere las piedras para darle vida a su imaginación e ingenio. Por eso lo conocen como el pintor de las piedras de Orozi de Cartago. En todo el gusto del mundo pongo mi arte a disposición del pueblo para seguir embelleciéndolo, pedirle a las personas que por favor las cuiden y no traten de ensuciarlas ni tampoco tirar basura a los alrededores. Una forma maravillosa de embellecer el pueblo de Orozi. Steven, yo ahora le cambié el nombre, es que había un dedazo ahí. Steven, es como se llaman. Mira, solamente tiene 28 años y lo que más nos asombra es que no tiene ningún curso, ningún taller ni nada que le haya desarrollado ese talento. Es nato, él descubrió que tenía esa capacidad de pintar. Solamente tiene un sexto grado de escuela, pero aún así tiene una capacidad enorme para poder plasmar su talento y de verdad que el lugar se ve hermoso con cada una de esas obras de arte que está plasmando en las piedras. Literalmente lo que está haciendo Steven es embelleciendo su comunidad. El lugar en donde vive está lleno del arte que está elaborado por medio de las manos de Steven y qué bonito de verdad saber uno a tan corta edad para qué está uno hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el don, cuál es el talento que Dios puso sobre él? Ya él lo descubrió y lo está poniendo al servicio de las demás personas a través de su arte. Así que lo felicitamos muchísimo. Yo quedé enamorada de esa rana, por ejemplo, que vivimos en esa roca. Parecía como una rana en 3D, ¿verdad? Estaban ganas de agarrarla. Como que ella iba a brincar. Así que muchas, muchas felicidades, de verdad, Steven. Es usted un verdadero artista y me encanta, insisto, que esté poniendo ese talento al servicio de su comunidad. Mira, y nos vamos a quedar ahí mismo, en Orozi, porque verás que extraño, Lucy, nos hablaron de que ahí aparece un lorito muy curioso que se roba las miradas de todo el pueblo y quien llegue ahí visitante también tiene que ver con el lorito. Un lorito. ¿Y se queda ahí quietecito? No. No es un lorito que se queda quietito. Lo que sí nos dijeron es que el dueño es muy ingenioso, que se llama Don Orlando y que tiene una capacidad de ingenio. Entonces, lo que no nos queda claro es si es un lorito de verdad o qué tipo de lorito es. Sí, no, no, ya ahora sí que me hice olas yo con eso. Dino, vámonos a Cartago entonces a ver por qué es que todo el mundo tiene que ver con este lorito y conocer también cuál es el ingenio de su dueño. En Orozi de Cartago todo mundo conoce al lorito, el famoso carro a tres ruedas que lleva Don Orlando, su dueño, a cualquier lado. ¡Vamos! Tras sufrir un accidente que le ocasionó pérdida de movilidad, Don Orlando decidió crear al famoso lorito. Estamos haciendo una casa aquí en Orozi de dos plantas. Y se acercaba diciembre cuando llegó un camión con 300 sacos de cemento para la casa y me dice el maestro de obras, Don Orlando, si usted no descargue cemento, para eso están ellos. Le digo, sí, pero a mí no me gusta estar parado, yo no me gusta ayudarles. En el momento que yo me eché el saco de cemento, me traqueó el pie. Entonces yo no aguanté, me vine para la casa. Y ese mismo día en la noche, como yo vivo solito, llamé a un hermano mío que vivía arriba en la finca. Le digo, Walter, le digo, llamé a la ambulancia, vengan a la casa. Le digo, porque ya yo no aguanto el dolor del pie. Le digo, hoy tuve un accidente. Me llevaron al hospital y el doctor me dijo, Don Orlando, dice, con todo el debido respeto, pero mejor se hubiera quebrado, porque esto que a usted le pasó no tiene cura, solo una operación. Mucha gente me pregunta de a dónde lo trajeron este carrito. Un día hasta me preguntó un señor, este señor, ¿de qué país lo trajo? Le digo, no, ¿de cuál país? No, hombre, si esto está hecho mío, ¿cómo? Yo le digo, sí, le digo, lo mecánico me lo donó una empresa de Alanjuela, que les agradezco montones. Lo demás lo hice yo, que son galones plásticos, los vidritos me los donó un taxista, y cositas que yo cada día le hago, y veo a ver qué le hago al lorito. Estos son galones plásticos, sí, todos estos son pedazos de galón. Yo los corto, veo a ver qué hago con esos pedacitos y vea lo que hago yo. Mire, aquí está el espejito, la puertica, es un cortinero de unas puertas desplegables que se hacen así, me regalaron dos puertas, entonces las utilicé, son plásticas, las utilicé aquí, estos son pedazos de galón. ¿Todo reciclado? Todo reciclado. Llorito es bien cotizado en Orozi, ya sea vecinos o visitantes, todos quieren manejarlo. Don Fernando. ¿Qué pasó, Gilber? ¿Todo bien, gracias a Dios? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo veo. Lo veo como con muchas ganas de montar cenorito, ¿no cree usted? Ya, ya para eso, se tiene que pensar en el lugar. No, eh, 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 si para eso lo andamos, Gilber. Pero yo una vez le digo, ah, no me gasté mucha gasolina. Oye, sí. ¿Hasta callado? Ah, es que ando con la reserva. Sí, hijo. Sí. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, hijo. Si me quieren ver aquí, son los abones y domingos, aquí al frente de la iglesia, la gente se monta, algunos lo manejan, se sacan fotos, y de paso, pues, de ahí me regalan algo. Lorito llegó a cambiar la vida de Don Orlando, quien puede movilizarse gracias a su querido carrito. A usted le voy a decir una cosa, yo soy muy feliz con mi carrito, hecho de plástico, mamita, mire, hecho de garoncitos plásticos, y yo soy el hombre más feliz del mundo. Ah, en mi casa soy muy feliz, yo no pongo obstáculos a la vida, yo sigo adelante. Aquí el que viene, Orozi, y no se monta Noreto, no ha venido. Entonces tengo que montarme yo también, ¿verdad? Ah, bueno, y ahí, pues, ya ahí, vamos, ya sí, para luego es tarde, montese, venga. Voy a montarme. ¿Cómo no? Usted tiene que contarme cómo, cuál es el toque ahí para que se maneja. Sí, sí, montese, montese, claro que sí. Don Orlando, entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el toque? Sí, bueno, mire, esto aquí mismo, aquí mismo tiene la dirección, aquí mismo dobla. Y esto es como pedalear una bicicleta al revés, con las manos. Usted va pedaleando y va doblando aquí. Voy así, entonces. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo me va. No, si lo maneja bien, sí le damos la licencia, si no, no. Ya lo sabes, usted viene aquí a Orozi de Cartago, tiene que darse una vuelta en el lorito más famoso de este pueblo. Ah, y ahora sí ya nos quedó claro. Sí, este lorito no tiene plumas, pero anda rapidísimo sobre esas ruedas y sobre todo en este ingenio que tiene Don Orlando. Yo no me lo imaginaba, Lucía. O sea, ni por aquí me pasaba que podía ser un carrito de estos. No, yo tampoco, la verdad. Yo sí admito que me imaginé un loro de verdad. Un lorito. Con alitas y todo. Sí, lo que no me quedaba muy claro es cuando nos dijeron nuestros compañeros que su dueño era muy ingenioso. Yo, ¿qué tiene que ver el loro con que el dueño sea ingenioso? Pero sabe que, Don Orlando, esta nota nos llena el corazón de alegría. ¿Sabe por qué? No solamente por el ingenio que ya vimos que usted posee, sino también porque lo vemos feliz, lo hemos realizado. Y también, de verdad, que carga encontrar en este medio de transporte una manera de ir y de venir a donde usted quiera. Ya vimos también que a veces le ofrece uno que otro raidcito a las personas de la comunidad también. Ajá, no, y si algún turista, además, quiere ahí darse la vueltita, pues bienvenido. Además, si le colabora con alguito Don Orlando, pues mire que bien, bienvenido también será porque Don Orlando lo necesita. Y bueno, a mí me encanta y lo felicito porque qué maravilloso es que pongamos nuestro ingenio, nuestra creatividad, incluso con materiales reciclados para solucionar los problemas que tenemos, alguna necesidad. Ahí mire, Don Orlando anda para arriba y para abajo, me encanta. Y vamos a hablar ahora de Santa Claus. Bueno, ustedes saben que Santa Claus tiene una fábrica, hay películas, hay series y bueno, la historia sí lo demuestra que Santa Claus tiene una fábrica en donde él y sus ayudantes elaboran pues todos los juguetes para los niños del mundo entero. Y que incluso Santa se la hace ingenia para recorrer el mundo entero repartiendo regalos. Pero hay algo muy curioso, nos dimos cuenta que hay un lugar que Santa no visita desde hace dos décadas. Qué increíble, vea, yo cuando escuché esa historia, ¿verdad? Yo dije, ah, no, 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 mire, ya mismo vamos a hablar con el niño Dios para que le pida cuentas a Santa Claus de cómo es posible que tiene 20 años abandonado a este pueblito en Alajuela, en la provincia de Alajuela, pero que no cunda el pánico, todo está bajo control, ya yo respiré y dije, ah, es que para qué Santa Claus, no, 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 si es que aquí ya hay una santa señora que se ha encargado de resolverle el problema. Y que más bien le dijo, no, no, mire Santa, vaya más bien usted, deje sus regalitos en otros lugares del mundo que probablemente lo necesitan más, porque aquí, en este pueblo, asunto resuelto. Dicen que Santa Claus no llega a San Pedro de Boaz de Alajuela hace 20 años. Pero a pesar de eso, los niños siempre están llenos de regalos. La razón se encuentra en esta casa. Vamos a ver por qué. ¿Quién vive aquí? La colacha del pueblo. ¿Quién vive aquí? La Santa Claus del pueblo y siempre le ha regalado a los niños. Vamos a buscarla. Hola, ¿cómo están? Pase adelante. Hola. ¿Y esa colacha? Aquí estoy preparándome ya porque ya viene la actividad de los niños en Navidad. En este humilde casa no vive la señora Claus, pero sí doña Rosa, la mujer que sin tener plata consigue regalos para más de 300 niños hace dos décadas. Al ver tanto chiquito que tal vez andaba en un cafetal con un canastito, con un tarro, cogiendo café, muy pobre, donde uno, yo llegué a visitar a las familias de esos chiquitos y llegaba y afuera estaban lo que tenían cocinando para cenar, eran bananos. Llega una Navidad, esos chiquitos menos van a tener un platito de comida, un helado, un pedacito de queque, un regalo. Entonces yo le dije al señor, señor, tú me vas a ayudar. Hoy son más de 6 mil niños los que han recibido un regalo navideño gracias a que Rosa le pide a la gente del pueblo y hace campañas para recolectar un presente. Ella pone una sonrisa en cada rostro, bueno, al menos de todos los niños, de mis hijos, por ejemplo, yo le he visto la sonrisa cada vez que pues ella se acerca y les da algo, verdad, un regalito, un compitito, sabes, algo demasiado hermoso. Yo fui dignificada en un momento y yo estuve durmiéndose en la casa de Doña Rosa porque no tenían de vivir con mis seis hijos. Me les ha dado de comer y ahora gracias a Dios me les va a poner una sonrisa preciosa ahora en Navidad ya que yo no puedo darles un regalo. Este año la Santa Claus de San Pedro de Poad de la Juela va a repartir regalos también a otras partes del país. Escogí unos niños en Sagala de Punta Arenas, otros en La Gloria de Puriscal. Rosa todos los años le da regalos para la Navidad más o menos a unos 200 niños. Este año planea darle a 300 niños, sin embargo, para hacerlo necesita de su ayuda. No tengo ni un regalo, pero ver yo que precisamente en este año no les voy a entregar regalos a los chiquitos. Yo le pido por favor que me terminen de hacer este sueño realidad porque si yo no doy regalos no cumplo mi sueño. Ellos esperan el regalo porque todos los años les ha dado regalos y ahorita mi casa no tiene un regalo para entregarle a ellos. Las historias cuentan que Santa Claus tiene una fábrica donde hace sus juguetes y además tiene muchos asistentes. Pero la colacha de San Pedro de Poad de la Juela no cuenta con esos beneficios, solo depende del buen corazón de los costarricenses. Ayudemos a Rosita, la Santa Claus de San Pedro de Poad de la Juela, que puede iluminar la sonrisa de 300 niños. Una mujer que con sus propios recursos invierte y va tocando puerta a puerta para regalarle sonrisas a los niños. Yo creo que cuando uno la conoce a ella definitivamente entiende el verdadero significado de la Navidad. Ay, de verdad que esta nota le llega a uno al corazón, Doña Rosa. Si es cierto, ustedes no tienen los ayudantes como si lo tiene Santa Claus, que le queda muchísimo más fácil. Pero estoy segura que a partir de ahora le van a salir un montón de corazones generosos que van a ser. Que este año no se vea interrumpida esa tradición tan hermosa y que esos 300 chiquitos que usted ya tiene ahí en lista, que están esperando que la colacha de San Pedro de Poad llegue y les regale un pedacito de alegría a través de un juguete, pues se cumpla, que se haga realidad. Estamos seguros de que así será. Dios ve la nobleza del corazón, Doña Rosa, y también yo confío plenamente en que los chicos somos solidarios. Y es que seamos honestos, uno ya como adulto, pues obviamente sabe valorar cosas que de repente como niño uno no visualizaba, ¿verdad? Hoy como adulto uno tal vez no necesita de un regalo, uno es muy agradecido por tener salud, qué mejor que tener salud. Pero seamos honestos, ¿a qué niño no le gusta abrir un regalito en la noche buena? De verdad, bueno, el 25 de diciembre, ¿a qué niño no le gusta de verdad tener la ilusión de abrir un regalito, de tener un juguete nuevo, un carrito, una muñequita, qué sé yo? No, entonces ojalá, y lo decimos desde el fondo de nuestro corazón, esta nota funcione como una vitrina para que todas aquellas personas que están queriendo hacer algo por el prójimo encuentren en esta opción una posibilidad para dar de lo mucho que tienen a otras personas que tal vez no tienen la dicha de contar con recursos económicos y a veces hasta ni con qué comer. Así que ojalá hacemos este llamado a toda la gente que nos está viendo para que esos niños sí tengan un regalo en esta época. Hay tiempo, hay tiempo, sí se puede, sí se puede, yo sé que sí, Doña Rosa se va a encargar y se va a lucir dándole esta dosis de alegría, es que de verdad es una pequeña ilusión para que le brillen esos ojitos a esos 300 niños de este pueblo de Poas. Bueno, y de esta nota nos vamos a ir ahora ahí a mi pueblo, a Mercedes, solo que en la parte de Mercedes Sur, porque vieras qué curioso, Lucy, yo que soy de ahí, ¿verdad? Y no sabía que ahí vivía el Chavo del Ocho. Pues sí, nos contaron, no, yo tampoco lo sabía honestamente, pero sí, nos contaron que ahí vive el Chavo del Ocho, pero vean qué curioso, yo no sabía eso. Dicen que el Chavo del Ocho le encanta cocinar, que es un muy buen cocinero, pero eso sí, dicen que la garra, la garrotera, cuando elabora, así tal cual, cuando elabora un plato muy especial. Vamos a ir a conocer entonces al Chavo del Ocho de Mercedes Sur de Heredia. Hay que verlo para creerlo, en Mercedes Sur de Heredia vive el Chavo del Ocho, vamos a buscarlo. Chavo, espérense estos besitos, espérense, no se metan en el barril. Desde que tenía 14 años, Rolando se viste como el Chavo del Ocho. ¿Y por qué se viste así? Porque mucha gente me dice que como me parece contante que me vistiera para ver si era cierto. El mismo hace su traje, y su fiebre por chespirito se hizo más grande, luego que le dijeron que en esta foto eran igualitos. Así que desde ese momento decidió vestirse como el Chavo todos los días. E hizo un pequeño museo en honor a este personaje. La fama mía del Chavo empezó casi desde que estaba en segundo año en colegio. Entonces, de ahí en adelante, entonces, de hecho, mi nombre aquí en el pueblo muy poco lo conocen. Aquí solo el Chavo. Para las fechas festivas, su familia y amigos saben que es regalarle. Sí, esto es parte del museo, de lo que tenemos aquí. Hemos conseguido los muñecos en México, e inclusive tenemos clientes que nos han traído muñequitos de ellos mismos para que los tengamos acá. Y dentro de esta colección de más de 200 artículos, posee una máscara firmada por el mismísimo Chespirito. Esa es la firma de él y esta otra fue que tuvimos la oportunidad también de tener la firma de Florinda Mez. Y también tiene un muñeco firmado por Edgar Vivar. Él firmó este muñequito que fueron a Cartago, allá en el restaurante donde él llegó. ¿Esa es la firma de Edgar Vivar? La firma de Edgar Vivar, sí. De hecho, hasta pintó la vecindad en una de las paredes de su restaurante. Aquí también tenemos, sinuando la vecindad del Chavo, y tenemos varias cosas que nos llevan al programa del Chavo tan famoso. Porque el Chavo de Mercedes Sur es un gran cocinero. Usted puede ver aquí el chapulín colorado. Aquí tenemos la chilindrina. Y todos los platos que prepara tienen una curiosidad. Ese la llamamos el perro arrepentido. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Pero su favorito es la garrotera. El Chavo de Mercedes Sur se siente orgulloso de su museo y sus platos inspirados en este personaje. Un Chavo del Ocho que también es cocinero y coleccionista de todo lo que tiene que ver con Chespirito. Y es que uno no puede desaprovechar el momento y la oportunidad de tomarse una foto no con uno, sino con los dos, Chavos del Ocho. Ahora sí, la puede tomar. Aquí está el mes. Ay, sí se parece. Se parece mucho, sobre todo en esa fotografía, en donde tienen a Roberto Gómez Bolaños, bueno, al verdadero Chavo del Ocho, y a este otro Chavo del Ocho, pero el de Mercedes Sur. Se parece muchísimo, y qué bonito, para los que somos amantes, de verdad, de esta serie, ir a comer ahí debe ser toda una aventura, porque ya vieron ustedes que cada uno de los platillos recibe un nombre de, no sé, de la vecindad o de algo que caracteriza a la vecindad del Chavo. Me encantó el Chapulín Colorado, porque además es rojo, ¿verdad? Entonces, totalmente, pero yo quedé antojada de una chilindrina. Se veía buenísimo. Se veían buenísimas las chilindrinas. Vamos a tener que ir. Exactamente, ahí de ahí, vuelve el perro arrepentido. Con el ramo entre las piezas. Qué bueno, de verdad, muchas felicidades por ese ingenio, y bueno, invitados todos a que se vayan a dar la vueltita. Decía allí que ella no tiene la dicha de conocer este lugar, y eso que es de heredia, ¿verdad? Me queda ahí nomás, don Rolando, no, yo de verdad que voy a tomar nota, y ahí le caigo un día de estos con todo, con toda la familia, para que también, es que a uno le marcó la infancia, el Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, para que ellos también disfruten de todas las ocurrencias suyas y del Chavo del Ocho. Amigos, si es momento de hacer una pausa comercial, esta es la primera de la noche, pero quédese con nosotros, tenemos muchísimas más historias, y cuando regresemos, vamos a ir a pasear. Ustedes saben que a nosotros nos encanta andar de patacalientes, y nos vamos con nuestro compañero Christopher Araya hasta El Salvador, porque sí, se fue a dar una vuelta a este país centroamericano, y descubrió cosas bellísimas. Nos habla de lugares turísticos, de su comida, de su cultura, de sus tradiciones, así que cuando regresemos de la pausa, seguimos recorriendo El Salvador, con nuestro compañero Christopher Araya, de Vivencias del Bloc. Bueno, yo creo que todos tenemos además muy claro que esta es la época maravillosa donde aflora la generosidad, la ilusión, la alegría que transmiten sobre todo los niños, ¿verdad? ¿Qué momentos más hermosos, sobre todo de compartir? Y así como estamos hablando ahora de que en San Pedro de Puebla tienen a la colachita, pues en Cartago no se quedan atrás, porque vamos a descubrir a esta señora, que es la encargada de hacer que los ojitos de los niños brillen en esta época tan especial. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo se organiza? Eso lo vamos a conocer en cuestión de minutos, aquí en Informeos. Muchas gracias amigos por seguir con nosotros, les recibimos con los brazos así abiertos, abiertos y apenas nos vienen sintonizando y es momento de ir a pasear, no importa si estamos ahí en la casa, no, 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 nos vamos a transportar hasta El Salvador con nuestro compañero Christopher Araya. ¿Usted nada más se deja llevar? Nada más, así usted se relaja y vamos a disfrutar porque bueno, ya en los últimos días Christopher Araya nos ha llevado a conocer mucho de la capital de San Salvador, ¿verdad? Y hemos visto desde templos maravillosos, acercamientos ahí con sitios muy emblemáticos, pero hoy lo que nos cuentan es como que se va a ir a explorar un poco más de las bellezas naturales. Esto es Vivencias del Blog, nos vamos para El Salvador, póngase cómodo porque elevamos el vuelo. ¡Bichos! Ahora sí, aquí estamos subiendo El Boquerón, este es el volcán San Salvador. ¡Está cansado! No, pero de hecho el volcán hizo una erupción hace unos 100 años, 103 aproximadamente, perdió como su cono, digámoslo. Muchas personas cuando ven el volcán de San Salvador, pues lo ven un poco raro, antes era súper enorme, hoy se ve un poquito más chiquito, pero es por la fuerza de la erupción. Perdió la forma. Ah, perdió la forma, por así decirlo. Se reventó. Estamos subiendo, aquí se llama Parque Nacional El Boquerón, estamos subiendo el volcán San Salvador, que es una parte natural en la capital del Salvador. Son como 30 minutos más o menos de recorrido para llegar hasta el cráter, que es el atractivo principal. Y como les decía Frank... Aunque ni 30, ya vamos a llegar a unos 5. ¡Ah! Fue más rápido de lo que pensé. Que es esta maravilla. Como les decía Frank, este cráter se reventó y explotó y tiene una forma rara. Entonces, en estas imágenes que están viendo aquí, más o menos les voy a dibujar ahí garabateado, cómo debería ser el cráter. Y vean cómo está actualmente, después de la explosión. No duramos ni días ni minutos sin llegar aquí. Súper rápido. No, como unos 5 creo yo. Está increíble el boquerón. De hecho hay tours que te llevan hasta el cráter de allá abajo. Pero ahorita solo lo vamos a ver como desde las alturas. Vamos a evitar la fatiga. Amigos, ustedes aquí en el video no lo van a notar. Pero este cráter es gigante. A lo que entiendo, de circunferencia, vuelta redonda, tiene más de 5 kilómetros. Y de aquí al otro lado, a huevo, hay más de un kilómetro. Es gigante. Y se llama el boquerón por este boquete. Porque el cráter está allá abajo. Ahorita el sol nos está haciendo una sombra grandísima. Pero incluso hay como un circulito allá abajo donde está el puro cráter del volcán San Salvador. Y de aquí al otro lado, a huevo, hay más de un kilómetro. Aquí estamos desde otro mirador. Que igual por la sombra que da el sol que está pegando y el cráter como es tan gigante. Ustedes no van a ver bien el hueco que hay abajo. Pero mejor para que tengan que venir y así lo puedan ver. Si no les gusta tanto la ciudad. Si son más de naturaleza. Definitivamente ese es el lugar indicado. Está a unos minutos de la capital. Y es bosque. De hecho que aquí es otro clima. Aquí está frío. En la capital puedes sentir el clima bien caliente. Pero aquí se siente más fresco. Y nos están contando aquí que uno puede bajar en un tour con gente que conozca aquí. Porque es peligroso. Puede bajar al cráter. Y en el cráter hay un mini cráter. Que es una... Tiene una circunferencia como de 135 metros. Y un volcancito se puede decir de 80 metros de alto. Que hay que escalar allá abajo. Y este volcán está activo. Pero en cualquier momento podría pasar cualquier cosa. Entonces... Está interesante. Ahorita mismo podríamos salir afectados. Ahorita mismo podría... Estamos aquí al límite. De hecho el mini cráter... O sea de aquí sí se ve bien mini. Pero contándonos... Bueno dándonos cuenta de cuánto mini en realidad. Pues ya te lo imaginas que sí es súper grande. Incluso yo viéndolo no dimensiono tanto. Menos se va a dimensionar en la cámara. Pero es gigante esta cuestión. Tienen que venir a verla. Amigos aquí muy amablemente alguien me acaba de explicar qué sucede por aquí. Porque incluso ni yo les he explicado. Y es que según yo por la sombra que me hace el sol con la pared del cráter. Es que no se ve el fondo. Pero en realidad es como esta neblina. Que yo creí que era neblina por estar aquí tan alto. Pero me explicaron que es vapor. Es como energía que sale del volcán. Y por la posición en la que están pegando los rayos del sol. Podemos ver ese vapor. Como les estaba diciendo es un volcán activo. Entonces se ve eso. Si el sol estuviera en otra posición. Esto estuviera despejado. Y les enseñaría el crátercito que está ahí del que les estoy hablando. Pero esa es la explicación. Esa es la explicación. Y gracias a la persona que me explicó aquí. Porque pucha que interesante. La encontramos bichos. ¿La original es en negro o en azul? Mira hasta la negra es la nueva que salió. Pero la azul es la típica. Esta es la nueva tío Frank. Si. Queremos con la nueva entonces. Ay vete. Pues probala. Bueno vamos a ver. Ahí se lo va a probar. Ya a ver como le queda. Oficialmente ya es. Mitad salvadoreño. Después de esa puesta de camisa. Salvadoreño papá. ¿Cómo la ves? Está chiva. Ahora sí perros. Que la otra como que te quedó un poquito floja. Sí la otra. En la otra no parezco futbolista de verdad. Ya con esa sí. Esa es la oficial ya. Ahora sí papá. ¿Qué dice Frank? Aprobado. Aprobado. Salvadoreño ya. La tenemos. Dicen que el que busca encuentra. El que persevera alcanza. Y bueno la encontramos ya al final del video. Pero la encontramos. Lo importante es que la encontramos. Pura vida. Gracias. Hasta ahorita estamos encontrando comida. Nos encontramos un puestito antes de visitar el siguiente lugar que vamos a visitar. Ah pero vienen bien. Vienen bien arregladas. Gracias. A ustedes. Pucha vean este plato. Es papa con queso, salsas. ¿Y cuánto vale esto tío Frank? Un dólar. Un dólar. De hecho que no les he dicho la moneda aquí de El Salvador es el dólar. Es un país dolarizado. Y todo es baratísimo. Esto vale un dólar. Bueno. Ahora ya me estaba diciendo que siente que la comida aquí es bien barata. A comparación de Costa Rica. Si. Si está bien barato. Vamos a probar una papa arreglada. Papa arreglada sería verdad. Una papa frita. Una papa frita salvadoreña. Es que está bien arreglada. Todavía tienes que probar el elote loco. Después de un día sin comer. Todo está bueno. Eso si tienes razón. No pero si está buena. Si está buena la papa. Pichos y para cerrar me vine para el parque del principito. Que me dijo tío Frank que iba a estar chivísima. Iba a estar chivo. Que así es como se le dice aquí a lo chiva. Y efectivamente está muy tuanis. Hay un montón de esculturas de este famosísimo libro. Pero no contábamos con que hoy no encienden las luces del parque. Por un decreto que hay. Que tiene que ver con el COVID y la pandemia y toda esa cuestión. Entonces está completamente oscuro. Están todas las esculturas. Ahí medio las pude grabar con una luz. Pero jamás va a ser igual. Aquí les voy a dejar una foto de lo que yo esperaba encontrarme. Y esta es la realidad. Pero aquí es donde decís el dicho del principito. Pero aquí es donde decís. Exactamente. Aquí es donde les digo. Lo esencial es invisible a los ojos. Efectivamente señores. Esa es la frase que nos deja el principito. Es un libro hermoso. Aquí están las esculturas del principito. Obviamente. Del borracho. Del hombre de negocios. Del que veía las estrellas. Están prácticamente todos los personajes. Así que si vienen por aquí. Vengan de día. No como yo. Es una parada super tuanis. Si se pueden dar la vuelta. Ahí me envían fotos. De que a ustedes si les fue bien. Pero finalmente. Aquí se acaba el viaje de hoy. Y parte del por qué este parque está aquí también. Es que la amada del escritor del principito. Era una salvadoreña. Entonces. Tiene que haber inspiración ahí de por medio. Así que finalmente. Aquí se acaba el viaje de hoy. Mil gracias. Al tío Frank. Que nos anduvo guiando el día de hoy. Anduvimos ahí chicos. De arriba para abajo. Pero disfrutando. Recordándole a la gente. Que si quieren ver la verdadera esencia del principito. Vengan los fines de semana. Que es donde encienden las luces. Que no les pase como a nosotros. Espero que hayan disfrutado este video. Tanto como nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Pura vía. Yo solo puedo decir que a mí me encanta la autenticidad de nuestro compañero Christopher Araya. Porque logra transportarnos a lugares bellísimos. Como este boquerón. Y toda la historia que hay detrás de cómo lucía hace un tiempo. Cómo luce ahora. Nos cuenta detalles muy particulares. Por ejemplo. El de la circunferencia del boquerón. Pero me encanta la manera en cómo él lo expresa y cómo él lo hace. Por ejemplo. Ustedes lo escucharon ahora cuando decían. Bueno sí. Es que esta es la circunferencia. Entonces ustedes. Ustedes a huevo. Tienen que ta 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 ta. Me encanta de verdad que sea tan auténtico. Porque justo lo que uno ve en el video es como es él. Exacto. Y nos lleva a lugares bellísimos de nuestro país. E incluso también fuera de nuestras fronteras. Como en esta ocasión. Es que es parte del paseo. Es parte del viaje que nos hace Christopher. Porque uno siente que va ahí con él. ¿Verdad? No hay poses. No hay nada. Ahí como actuado. Lo que salió. Salió. Llegaron. Estaban ahí en el principito todo apagado. Y pues así sale también. Y así lo comparte. Es parte. Porque así es en la vida real. Sí o no. Que a veces usted se va a pasear y uno dice. Ay Dios mío. No eché tal cosa. Ay mira. No era por aquí. ¿Verdad? Porque el clima siempre está perfecto. ¿No? Exacto. Ah. Esas pasan esas cosillas. Pero bueno amigo. Nos vamos a ir hasta los llanos de Santa Lucía. Allá en Cartago. Anita y es que la famosa Anita literalmente suda la gota gorda sobre todo en las navidades para llevar alegría a muchos niños. Bueno no por nada la conocen como la colocha de Cartago y es que ella se esmera ya tiene 20 años en esta actividad buscando esos detallitos esos regalitos que permitan darle esa pequeña dosis de alegría tan necesaria en esta época. A cientos de niños en esta comunidad en Santa Lucía. No ya. En los llanos de Santa Lucía de Cartago. Es ahí. Entonces vamos a ir a conocer la labor que hace Anita la colocha de Cartago. La colacha. La colacha. La colacha. Navidad es Navidad. Ya se sienten los aires navideños ¿verdad? Y más aún aquí en Paraíso de Cartago. Todo gracias a una colachita muy especial. Por eso me puse yo hoy este gorrito. Porque vamos a ir a conocer a la colacha más famosa de Paraíso de Cartago. Ubicar la casa de la colachita de Cartago es muy fácil. El espíritu navideño está a simple vista. ¡Buenos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la casa de la señora Claus. ¡Los estaba esperando! Hace más de 20 años, en cada Navidad, Ana, la colachita de Cartago, lleva alegría a niños y niñas. Vecinos de Llanos de Santa Lucía. Tengo que ir a entregar confititos a los niños que me están esperando. Primero comienzo por mi infancia. Que bueno, a nosotros nos ha gustado nuestra familia ayudar mucho a la gente. Entonces yo dije un día, cuando yo sea grande, voy a tratar de ayudar a la gente. Pero no le cuento lo que le hacía a la mamá, porque quitar es de mal gusto. Hay que coger con permiso. Pero la mamá, yo probaba el café, las arepas, para llevarle a la gente que más necesitaba. Y entonces yo dije un día, en el nombre de Jesús, yo quiero ayudar a mucha gente. Antes de la pandemia, cada año Doña Ana organizaba fiestas para niños y niñas de la zona, en su propia casa. Los niños se alegran mucho. Y entonces yo, a ver, y no solo los niños, los jóvenes, adultos. O sea, esto es una, como dijera yo, un alegronazo para ellos, que yo me vista así. Su amor por la Navidad y la alegría de hacer felices a otros, es lo que la motiva a vestirse de colacha. Doña Ana, usted me decía, bueno, que a través de los años, usted ha coleccionado unos que otros trajes. Cuénteme sobre los que tiene, porque hay un conservador de algunos. Sí, claro que sí. Yo conservo este. De hecho, todavía está en uso. Y me lo pongo cuando tengo que ir, que está haciendo mucho sol, porque es más fresquito. Ya les pueden ver, es más fresquito. Y entonces, me gusta este también. Y para variar. Este tiene ya 16 años. La gente se sale a las puertas a verme y a decirme adiós, que me quieren mucho y que siga adelante, que me desean todas las bendiciones del mundo y eso me motiva demasiado. ¿Y los niños? Ah, los niños me dicen, me dicen, adiós, doña Clocha. La pandemia no detendrá a esta colacha. Quien ya se prepara para llevar regalitos a niños y niñas de la zona. Y claro, bajo todos los protocolos sanitarios. ¡Ay, qué historias más hermosas! Una noche buena, no tan buena. Y hace la diferencia, de verdad. Es un detalle. Yo sé que muchos de nosotros dicen, ay, pero es algo material, es un juguetito. Sí, pero para un niño puede significar, pues, llenarlo de ilusión, llenarlo de esperanza, ¿verdad? Que vuelva a creer. Ay, de eso se trata. Yo creo que al fin y al cabo eso es Navidad y deberíamos hacer que la Navidad no sea solamente el 24 de diciembre o el 25, sino que sea todos los días de nuestra vida. En el caso de Ana o de Anita, como le dicen de cariño, bueno, ella desde hace muchísimos años hace esto y su familia siempre ha estado dedicada a ayudar a las demás personas. Pero hay personas también que dicen, no, es que yo no tengo plata, o no, es que yo no soy político, o no, yo no soy millonario. Siempre, siempre, siempre podemos hacer algo lindo por el prójimo. Desde nuestra silla podemos hacer muchísimas cosas. Si no tenemos dinero, bueno, podemos hacer un voluntariado. Podemos regalar un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento. Podemos ayudar a servir comida. Podemos hacer mucho. Ampliemos nuestro campo de acción y no nos quedemos en el, qué lindo, o qué lindo fue la Anita que lo hace. Hagámoslo nosotros también. Busquemos esas áreas en donde podemos servir a los demás y hacer de este un mundo muchísimo mejor. E insisto, no solamente en esta época navideña, yo diría que en todas las épocas del año. Exactamente, es devolverle a la vida, a la sociedad lo mucho que nos ha dado a nosotros, porque así es, y está. La vida es como un espejo, ¿verdad? Uno recibe lo que entrega. Así que de eso se trata, que podamos entre todos trabajar para hacer un lugar más lindo para vivir. De eso se trata justamente. Y bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la noche. Quédese por favor con nosotros, tenemos más historias, pero sobre todo vamos a venir con lo que hemos aprendido esta noche y les vamos a echar el cuento para que se vayan a dormir felices. Exactamente, después de eso también tenemos una misión muy importante, hablando de compartir, porque ya casi viene Teletón. Así que espérenos ahí sentadito en su lugar, acostadito como estén, ya casi regresamos con más informe. Y después de aprender muchísimo, es momento de tirarles el cuento. Vamos con Ana Coralia Fernández. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama La felicidad. Un nieto venía de la mano de su abuelo y le preguntó, abuelo, ¿qué es la felicidad? Bueno, dijo el hombre, para mí la felicidad es levantarme tempranito, hacerme un café, conversar con tu abuela, llamar a todos mis hijos para ver cómo amanecieron, esperar el domingo para recibirlos a ustedes, tomarme una aguadulcita como a las cuatro y darle gracias a Dios por el día que vivimos. Y, 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 y si tuvieras dinero, ¿cuál sería la felicidad? Pues, yo creo que despertarme temprano, preparar un café, saludar a tu abuela, llamar a todos mis hijos para ver cómo amanecieron, esperar el domingo para verlos a ustedes, tomar agua dulcita en la tarde y darle gracias a Dios por el día que hemos vivido. Pero, abuelo, 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 estamos hablando de la felicidad. Si pegaras la lotería, ¿cuál sería la felicidad? Pues, si yo pegara la lotería, la felicidad sería levantarme temprano, preparar un café, saludar a tu abuela, llamar a todos mis hijos para ver cómo amanecieron, esperar el domingo para verlos a ustedes, tomar agua dulce en la tarde y en la noche darle gracias a Dios por el día que vivimos. Así fue como el chiquillo comprendió que la felicidad no es lo que se tiene, sino lo que se ama. Ay, de verdad que moraleja apenas para este programa que hemos hablado tanto de los regalitos, ¿verdad? De la ilusión. No es el juguete por el juguete, no es el regalo por el regalo, es porque es una forma de dar amor, de transmitir alegría a través de algo material. Eso es lo que simboliza detrás de cada uno de esos. Amar todo, todo lo que hacemos. Hasta que llegamos esta noche, amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado, que Dios los bendiga, los queremos muchísimo y los dejamos en muy buenas manos. Así es, porque es tiempo de Teletón. Teletón estar es donar, es el lema que tenemos para este año, una forma muy alegre, muy positiva de celebrar la vida, porque lo que queremos es realzar de que en un país con tanta generosidad, con tanta solidaridad, hemos podido darle una dosis de vida a tantas personas y podemos hacer que sean muchísimas más. Podemos seguirlo haciendo con el corazón lleno de gratitud, así que los dejamos con Teletón, esperando que tengan una maravillosa noche. Hasta el domingo.